Es para nosotros gratificante decirle que los 3.291 funcionarios que tenemos dispuestos para este operativo que estarán en los diferentes balnearios, en locaciones turísticas y además de eso pues todos los desfiles que se van a este año, ha regresado la felicidad a portuguesas, regresan los carnavales, regresan los desfiles, regresan las comparsas, las carrozas en la mayoría de las ciudades de nuestro estado portuguesa como Guanare, como Acarigua, Turén, Esteller, San Rafael, Agua Blanca, Araure, hay un despliegue maravilloso en el estado de carnaval y que ya estamos preparados a través de la Corporación de Turismo para el operativo Semana Santa, bueno, vamos definitivamente a darle ese otro valor agregado que tiene portuguesa, que es el turismo, que es uno del estado que tiene muchas fuentes acuíferas, que tiene muchos balnearios, que tiene zona alta, que tiene zona fría, portuguesa lo tiene todo, de manera que en portuguesa lo esperamos.